En información urgente, amigos y amigos, hoy sábado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con algunas empleadas de las aerolíneas rusas, pero obviamente esto fue publicado en distintos medios estatales de ese país, donde él hace varias declaraciones bastante contundentes, bastante fuertes. Una de ellas es que todas las sanciones occidentales básicamente serían pues consideradas como una declaración de guerra. También otra situación importante es que si algún país excluye el espacio aéreo de Ucrania, también sería considerado como que ya entró al conflicto. Una situación obviamente pues para tratar de contener las sanciones a la fuerza. Una situación también que ya empieza a darse la próxima semana. Las sanciones, la mayoría de las de las sanciones no han iniciado. Iniciarán la próxima semana. Recordar que esta semana, de lunes a viernes, la bolsa de valores de Rusia estuvo cerrada simplemente. El rubro cayó, la bolsa de valores pues ni siquiera la quisieron abrir y la economía de Rusia está paralizada básicamente. Por eso pues urge a Rusia tratar de reiniciar este tema. Por otro lado, Ucrania ha declarado el día de hoy que ya van más de 10 mil soldados rusos que han fallecido en esta guerra. Obviamente con todos los civiles y todos los soldados ucranianos que también han fallecido. Un tema bastante contundente, bastante fuerte y que por cierto se tenía pensado para hoy hacer un corredor humanitario para distintas ciudades de Ucrania para poder sacar a los civiles, pero no fue posible ya que no se respetó el alto al fuego por parte de los rusos. Es lo que dice el gobierno ucraniano. Hasta ahí el primer reporte amigos. Ya estamos preparando el próximo porque pues bueno, la información está circulando bastante rápido. Nos vemos en un momento más.